hola que tal y bienvenidos a un nuevo capítulo de pokémon escudo o espada o ya no sé vamos ni por dónde iba ni nada lo único que sé es que tengo atrás a este túnel para llegar posiblemente al estadio aurica a un nuevo pueblo o una nueva ciudad yo ya que no sé ni por dónde voy ni qué pokémon tengo a randem pozo tres nazas hércules laura y vegeta laura me está sobrando ya porque no la puedo evolucionar a no ser que la cambie con alguien pero bueno venga pues continuamos a ver si encuentro bien algún poco como que me interese que de momento eso no me interesa bueno el caso es que el anime pues podemos de tipo de vegeta tío de tipo hielo no hemos tenido que luchar perfecto bueno para nada hemos llegado aquí a ver cómo se ve este pueblo esta ciudad este lugar donde hay un gimnasio ahí lo tenemos por cierto no me quiere salir si me ha salido no lo he leído pero es que es que vamos a curar rápidamente perfecto vaya equipo cochambroso que tengo pero bueno estamos aquí en el gimnasio bueno que van a ser tipo de hielo seguro seguro estoy seguro así que vamos a utilizar rápden y esa tipo de hielo también a tres nazas venga vamos al lío vamos para arriba a ver que que es lo que encontramos de momento aquí hay un aguas termales no y seguramente no haya nadie así conocido ni con quien luchar pero no nos va a interesar de lo que dice una o mira una limonada perfecto bienvenido a las milenarias terma heroica como su nombre indica el héroe se baño aquí antiguamente para curar sus heridas tanto para esto hay personas ligando voy a ligar el rubi tbs otra un objeto caramba pues la verdad es que no se ni de que tipo es ni para que sirve así estoy vale perfecto bueno una tienda de ropa la verdad es que esta bastante curar el juego y ahora aquí tenemos el gimnasio puede entrar directamente o sea así del tirón pues venga hombre Paul que pasa vea que nos dice no te has perdido toda la estrategia que había discurido para derrotar a los pocos del tipo hielo de mel no ha servido de nada y eso que se basaba en una idea de mi hermano en fin esto que esta trabajadora de la liga te vendrá bien ahhhhhhhhhhhhhhh esta trabajadora de la liga de mel que cortando ahora creo que tenía un bensun no? y al final decidí dejarlo fuera bueno no pasa nada que no esta aquí el cabeza bola ehhh je je bolifacio correcto lunabol perfecto Pues nada, de cabeza, vamos No sé lo que ha dicho porque no he leído Pero bueno, a ver, aquí que dice Bienvenido, espionante ¿Vas a intentar hacer frente a la misión de este gimnasio? Pues claro, muy bien Entonces pasa al vestuario A ponerte el uniforme, por favor Venga, pues vamos, del tiro, vamos Pues no esperaba yo tener que enfrentarme al gimnasio ya Pero vamos, como hemos venido aquí directo Vamos al lío Toma este detecta hoyos ¿Te da falta para la misión? Oh, no Es verdad que tenemos que superar una serie de misiones Antes de enfrentarnos al líder Al líder Vamos a ver Ese es el detecta hoyos, ¿no? Vale Debo que te explique en qué consiste la misión del gimnasio de Puebla Aurica La clave está en ese detecta hoyos que llevas No te preocupes, cae muy fácil de usar Es prácticamente imprescindible para la misión Ya que te revela la posición de la trampa Caer a partida por el camino hacia la meta Si cae en una valla, volverá a la última plataforma que hubieras alcanzado Cuando estás frente a una trampa El aparato empezará a emitir una vibración Que se irá intensificando a medida que te acerques Perfecto Pues adelante Venga Parece que vamos... ¿Se me oye? Sí Vale Venga, vamos a luchar Ay, pero no me voy a curar luego, ¿no? Bueno Vamos a cargar a Navaris No Si hay hielo y... Este tipo bicho se está fuérisima Venga, cuesta más rocas Porque por cuatro, efectivamente Bueno, creo Vamos a suponer que si es tipo bicho y tipo hielo A tu casa y el mismo a subir, mantén el Pero esto que ahora es como si hayan perdido Anda y que te hayan morcilla Un chico mal educado Seguimos Pero ahí no ¿En serio? Vale, por ahí caigo Vale Eh... No van a mostrar la ubicación de los hoyos No sé de los hoyos Sí, de los agujeros Hostia Pues lo he hecho bastante bien, la verdad Aquí estoy seguro que voy a caer Vale Aquí vuelvo Voy a... Voy a... Voy a volcar Joder Vale Vale, por aquí Pues nada Me ha pillado Voy a intentar seguir re todo ahora Para que no me pierda el entrado Dentro de la asignación Mamen Ataca Cloister Hostia, un tipo hielo Hostia, claro Los tipos hielo Me van a reventar Sí, me van a reventar Le bajan la velocidad Aunque ya era más rápido Rompe coraza Que aumenta su defensa Pero eso es una tontería Se baja la defensa Ah, bueno, la velocidad Pero le he bajado la velocidad Por lo tanto Sigo siendo más rápido Con lo que Bueno Se ha bajado la defensa Y la defensa especial Y se ha subido ataque El ataque especial Y la velocidad Pero como yo era más rápido antes Y con la tumba roca Le había bajado la velocidad Estamos en la misma A negar Pozo, ¿qué quieres? ¿Eso qué es? Va, no me interesa Hércules Laura Y Regina Venga ¿Qué te pasa? Creo que te he dicho Pedazo Que la tímica Pues nada Por aquí no puedo ¿Qué voy a tener que ir por aquí, tío? Ryan Un diártic Un oso Pero la verdad es que no Es que tipo Simplemente Vamos a ver No sé qué probabilidad hay De que falle una avalancha Acaso tenemos fallado Y, bueno No hemos hecho cargo Un tipo hielo Son nueve Pues nada Uno menos Perfecto Bueno, la verdad Lo siento No puede ser La verdad Que bronca me cae Por haber perdido Estoy súper feliz En un buen dicho En unas cosas Vamos a ver Aquí Ahí no Aquí Pues bueno Tengo que... Vale Pues no he caído O sea Espectacular Espectacular El director Este Yo creo que Es un jugo Claro Pues creo que Lo he hecho perfectísimo ¿No? Y ahora ¿Qué? No Aquí me caigo Aquí me caigo Aquí me caigo Me voy a caer Vale Aquí ya no me caigo Aquí pues voy a luchar ¿Cómo? Claro Tonto ¿Qué es? Avanzalo Aunque no Voy a ver El camino En eso Que existe La misión De estadio De Eurica Eurica Vamos Venga Vamos Nino Saltó Hombre En mayor Cernet ¿No? Avalu Tengo que hacer Es un hielo Tipo Loca O No lo sé Qué lástima De conocimiento De Pokémon Que tengo No le he quitado Nada Colmillo Y hielo Oh 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 Bendecido Por de arriba Vale Pero bueno Pero Madre mía Que veces Se ha querido No tener Ese Come on Vale Perfecto Bueno De golpe bajo Y para tu casa Aunque ahí ya Me ha maravillado Pero bueno Sexto Cuatro Vale Entrenaza en super Con design Me parece perfecto Porque además Como el tipo de juego Nos va a ayudar Aguanta Con la misma confianza Que tienes En tus Pokémon Vamos Vale Pero por aquí Y por aquí Que pasa Que no puedo avanzar ¿No? Y no me veía El tío Por ahí voy a barcar Aquí vuelco Aquí nada Ahí vuelco Sin presa Pero sin pausa Ahí voy a barcar Aquí vuelco Ahí veo ¡Ahí vuelco! ¡Pum! Vale Vale No puedo Aquí no ¿Aquí no? Aquí se Aquí vuelco Aquí vuelco ¡Oh! ¡Dale, macho! ¡Uf! ¿Por dónde paso? Pero si es que Voy a caer Haga lo que haga ¡Oh! ¡Oh! Hoy de verdad Vale Ahí voy a barcar Aquí vuelco Aquí vuelco Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Vale ¡Oh! ¡Me ha dado más! Camino más con Chambroso Oye Ahí es donde me he hecho Un lío ¡Venga, vamos! Quiero quitarme esto ya, hombre ¿Me ha quitado algo? Uf, pues sí Debería curarme Uf, venga, sí Ya me ha empezado con Robder Ya que Lo tenemos en el equipo El primero Y así es que se ha encargado De derrotar todos los úticos Pues vamos a completarlo Misión de género se ha completado La perfecta Y no me quedo ni en una sola vez Esto ha sido espectacular Y ahí vamos ¡Woo! Buen bailecito Venga, vamos para adentro Vamos para allá Vamos para allá Aquí tenemos Amel Yo soy Amel Como ya te habrás imaginado Mi equipo se supone Se compone de Pokémon de tipo hielo He de darte la enhorabuena Llegar hasta aquí sin caerte Ni una sola vez Tiene mucho mérito Hostia, me he estado viendo yo ¿A poco? Que de descuida el suelo Puede ceder bajo dos pies Bueno, empezamos Con generar dos Pokémon Para que queden a mi merced Y después Ya verás Enfendarse a mi No es moco de papo Perfecto Me gusta la ropa que lleva Me gusta la ropa que lleva Esta chica es mi tipo Jeje Pero es mayor pinta Con la rodilla esa que tiene Los bros Días de gimnasio Mente Desafía En realidad La he desafía Oye Brosmo Si es que tiene pinta Eso es tipo hielo y bicho O hielo y borador Lo voy a hacer por cuatro Y es que No le falta ni que le haga avalancha Porque con el tumba roca Me lo voy a cargar Y encima tengo cuatro niveles Nada Venga, esperamos Pa' tu casa Bastante clarito, ¿no? Madre mía Que cantidad de estadísticas Que me ha asustado Darmanita No sé Saque hielo Pero no sé si hay otro tipo Vamos a cambiar Venga, vamos a utilizar Trenas a nombre Por camión un poquito Por tanto de variedad Pero bueno Ya que Tenemos Pokémon O sea Si practicado contra esto Pues vamos a aprovechar Esa debilidad De los hielos Palma y Ahí está Emite Ineo 120 Uuu Venga, vamos a maldío Creo que me lo cargo Me daña Es como un derribo Pero el tipo fuego Así que ahora Me voy a bajar a vida Cuántas No lo sé Uy Lo Una Ese no sé cuál es Pero Vamos a cambiar De momento Dos de dos No hay problema No hay dificultad Ace Vale, vale, vale En fin Un hielo Este Un fake Enelio ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Granizo Por eso la potencia De la ataque de tipo hierro A la vez que Me va a golpear Aunque No debería alzar Tipo roca Me alargo No me lo creo Vale Vale, pues Creo que lo que salió Va a ser Realizar ataque de tipo Juego Que sí que le Le afecta Creo, vamos Por eso lo quiero pensar Que pica, ¿no? Viento, hielo Va a ser neutro Porque al juego No lo afecta Pero tal Al volador Sí No me quita mucho Así que Me ha de importar Nitro cable Y me baja la velocidad Y me pica con eso Ese apace Me carga Tampoco Hostia, pero bueno Pero Y esa chisada Que va Que me va a dar Pero Pero Ah, vale Pues no No se ha puesto La cara ¿Qué hago? ¿Sacrifico? Hostia, vaya De hecho De entregarga Ni escalar Vale Es super efectivo Pero me va a dar Un viento y hielo Y seguramente Con el granito Me vaya Vale No, mira Me ha quedado No se si me subió Yo la velocidad Vamos a aprender De eso De ser más rápido Que él Pues sí Venga Pues fuera Sí, porque El nitro cable Que va a aumentar La velocidad Si no Oye, oye, oye Oye Si ahora le golpe Y no le hago nada Porque tiene El cubito en la cabelleta ¿Tú me pasa? Pues no sé Conocer la habilidad De los Pokémon De Galán Labra ¿Vamos con Raptor o qué? Venga, vamos Supuestamente debe ser Tipo hielo Es que es tipo hielo Y tipo agua O sea Soy de la importancia De tipo agua Pero ¿Se lo han visto? De la punta del ICB De donde mejor Está por llegar Vamos al lío Vale Pues el Labra Gigamax Así que vamos Al lío 110, 130 Pues sin pensarlo Masito De ataque a barrancha Esto es lo que me iba a pasar Esto es como Super leveleado O sea A un nivel Superior Suyo Pero me voy a hacer Bastante Curio Pero me voy a hacer Bastante Curio Un nivel No Esta musical Le ha hecho Al rededor Con diamantes No nos va a actitud ¿No? Maxine Desamos más rápido Pero la verdad Que si le cae en fin Me parece Un pollo Pues sí Pues sí La verdad Es que no creo Que vaya a derrotar De un ataque Aunque sea tipo agua Aunque sea Gigamax Por lo que Esto está hecho Esto está hecho Exactamente Lo que habíamos dicho ¿Vale? Se va la tormenta arena Empieza a llover Y venga Para tu casa La pra Muy bien Rata el tío Muy bien Vale Pues nada Subiendo Anidad Aquí todo Perfecto Me parece Perfecto Vale Hemos ganado A la novia De De financiación De Fueblo de Uriga Creo Tan confiada Que estaba yo En hacerme con la victoria Al final Que era derrotada Vamos No ha tenido oportunidad Ni la más mínima Pero bueno No ha sacado el cabezacubito ese Por Perfecto A ver No va a hacer nada mal Siento una enorme rabia Por haber perdido Pero también Una alegría Por haber Encontrado A alguien Tan joven Con talento La brillante Reluciente Venado Y a hielo Es toda tuya Ahí está Señora Muchísimas gracias No te eches la mano Ya no sé No te voy a dar contacto Mira la cabeza Es pingüino Ahora puedo dar Trabajo A nivel 50 No dejo de imaginarme A mi hijo Que no sea A ti Si te conviertes En campeón Si eso ocurriese Dale una buena paliza De mi parte Vale Me va a hacer una buena Por su victoria Frente a Mel Para conmemorarla Toma este MT Vale A última MT 27 Perfecto Vale Perfecto Bueno pues nada Gracias por el uniforme Yo no lo voy a utilizar Nunca En la vida Jamás Así que nada Bueno Pues después de haber derrotado a Mel En el gimnasio Pueblo Obriga Pueblo Ciudad Da igual Gimnasio Obriga Anda mira Nos encontramos Obriga Vale todo genial En ese combate Cada líder Es más fuerte Que el anterior En cuanto a nivel Así No sea problema Este hay que celebrarlo Vaya Hay un restaurante Muy bueno aquí Se llama El Sador El Atracón Podemos ir a celebrar Tu victoria Y de paso Me gustaría tratar Cierto asunto contigo Venga Vale Si se anda Vamos a hablar con Sonia Vamos a hacer lo que nos dice Y hasta seguido Vamos a acabar el capítulo Porque No quiero que se extienda mucho Pero yo creo que Va a ser rápido la charla Tampoco se extiende mucho Y como no habrá combate Espero Y será aquí Vamos a ver Correcto Centiscord Ahí está Paul Hola Pero si ya has conseguido la medalla Te estábamos esperando Quería deciros que si sigo Sin haber Averiguado nada Acerca de la noche De niegue Que la niegue Del Pokémon espada Y el Pokémon escudo Ah pues eso Que sí Sin averiguarlo Un momento Pero Que casualidad Justo aquí Que es esto de aquí La continuación De la vivienda Esa presión de tinteza De los héroes Y que harían Con la espada Y el escudo Que representa Ese tapiz Que fueron confinados Pues viene bien Porque ahora mismo Como estamos Están cerrados Mira que asolida Tu crees No se que decirte Más que ser confinados Puede que Entresen en un profundo Letargo Según la estatus Del pueblo Adela La espada Y el escudo Eran en realidad Pokémon ¿No? Eso creo yo Sí ¿Crees que es posible Que aquel extraño Pokémon Que nos encontramos Sea el espada O el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? Con él ¿Tú sabes de lo que hablo O que sí? Del Pokémon Del Bosque Oriria Ya sabía yo Que te acordaría Tal vez Ese extraño Pokémon Que nos encontramos Entre la nieva Sea uno de ellos Ay Es verdad Que vosotros Os adentrastais En el Bosque Oriria Aunque Empecé este viaje Por mi abuela Más que por mí Está resultando Muy interesante Venga Quiero que me contéis Todo lo que habéis En el Bosque Oriria Mientras comemos ¿Qué os apetece? Invito yo Venga así Invita Un pozo ¿De comer? Y ya está Venga Somamente curioso Sí Bueno Pues ahora que hemos terminado De comer Deberíamos darnos Una vuelta por el pueblo Oriria Empezando por las termas heroicas Anda Pues nada Que vamos a seguir la historia Pues nada Vamos a seguir la historia Vamos a seguir la historia Que así no me va a dejar Y así no me va a dejar terminar El capítulo Qué música más bonita Oye Estas son las termas heroicas Ambos héroes acudieron a este lugar Para curarse las heridas Recibidas en combate Tras haber derrotado A las fuerzas del mar Pero ahora solo se bañan Aquí pokémon En ese caso ¿Quiénes serían los héroes Que vinieron a estas termas En tiempos remotos? Será mejor que me ponga A investigar Sin falta este asunto Fuiste vosotros Los que encontraste Y ese misterioso pokémon En el bosque de Onibia Quién sabe Quizá estáis destinados A convertiros en nuevos héroes Anda Quién sabe Como el héroe del espado Y el escudo A mí me moraría Saber de la espada Me pregunto Cómo sería la batalla Que liberaron Antaño Los héroes Creo que voy a ir De un combate ¿Qué me dices? Espera un momento Que no me he curado No me digas ¿Quieres probar este fondo? Pues sí Vale Pues ahora sí que sí Vamos a dejar el capítulo Por aquí Y vamos a continuar El próximo capítulo Que vamos a pegar Una soberana paliza Aquí a Paul Porque nos lo está pegando A ver Pero antes de eso Vamos a curarnos Que venimos de un gimnasio Y necesitamos curar A los pokémonos Pues no lo necesitamos Pero el caso Es que en el próximo capítulo Vais a ver Como luchamos contra Paul Y le damos una paliza Nos vemos chicos Chao